Ya hablábamos de esta marcha pacífica, por cierto, hay que destacarlo, Eber, y respetada adicionalmente, pero ¿qué ocurrió aquí localmente y también en la capital del estado en torno a esta convocatoria? Tú nos tienes los detalles, adelante. Así es, Diana, se trata de las personas que apoyaron este movimiento durante el fin de semana para evitar la desaparición del Instituto Nacional Electoral, como ha sido propuesto por el partido principal en el poder en la República Mexicana. En esta ocasión salieron a las calles de Chihuahua los participantes en la protesta, también en Ciudad Juárez hubo movilizaciones, pero en la ciudad de Chihuahua se destacó que la gobernadora Maru Campos Galván asistió a esta marcha en defensa del INE para garantizar la democracia en el país, al menos este es el argumento que tiene la manifestación, que escucharemos a continuación algunos comentarios. participar, pues son varios temas, ¿no? El interés que ha tenido el gobierno federal de impulsar esta reforma, el interés muy particular del presidente de la república de meterse en cuestiones electorales, el tema justamente de saber el antecedente que cuando las elecciones las organizaban, pues los gobiernos, ¿verdad? O el gobierno, pues el resultado estaba definido desde antes que iniciara la elección. Bueno, la verdad es que no, sí pensamos obviamente que iba a haber muchísima ciudadanía que iba a salir a defender a la gente, pero no pensamos que fuera a ser tantísima gente. Pues ahí algunos comentarios del alcalde de Chihuahua, también los ciudadanos que decidieron salir de la glorieta de Pancho Villa hasta la Plaza del Ángel, en donde se concentraron estas miles de personas. Allá en Chihuahua hubo una convocatoria importante que estuvo que ser vigilada por elementos policíacos, pero se trató de una actividad totalmente pacífica, mostrando el desacuerdo de las acciones en las que se busca evitar el funcionamiento regular del Instituto Nacional Electoral para futuros comicios. Pero también aquí en Ciudad Juárez, en el Puente Alrevés, hubo una manifestación.